¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! Información de último minuto, Palacio Federal Legislativo, Asamblea Nacional Constituyente. Escuchamos a su presidente, Diosdado Cabello Rondón. Adelante. Muy buenos días, buenos días a toda Venezuela. Estamos acá desde el Palacio Federal Legislativo, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente y los presidentes, el presidente de las distintas comisiones, los hermanos constituyentes. Y queremos dirigirnos al país sobre algunos acontecimientos que han venido ocurriendo en los últimos días. Y cuando hablamos de los últimos días, tiene mucho que ver con las acciones que desde el extranjero han venido ejecutando algunos países contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela. Recordemos nosotros que ellos han intentado golpes de Estado dirigidos, dirigidos y asumidos así, desde Estados Unidos. Han intentado no solo golpes de Estado, sino intentos de magnicidio en grado de frustración contra el hermano presidente Nicolás Maduro y un grupo de venezolanos y venezolanas. El 4 de agosto ya vamos a cumplir dos años de ese evento. Ha sido una agresión tras otra contra el pueblo de Venezuela. Agresiones que han sido respondidas eficientemente, por un lado, por un lado, la conciencia de nuestro pueblo, el altísimo nivel de conciencia de nuestro pueblo, pero también la cohesión, la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la conciencia de nuestros soldados y soldadas, y una extraordinaria fusión en la unión cívico-militar que se manifiesta cada vez que es requerida. Cuando la patria requiere, inmediatamente se manifiesta la unión cívico-militar. Y no nos quedamos solo en el hecho del golpe de Estado, del magnicidio. Hace muy pocos días, muy pocos días, en el país Colombia, el vecino Colombia, fue descubierto un grupo de armas que iban a ser compradas, que ya habían sido compradas, mejor dicho, para ejecutar una acción militar contra nuestro país. A raíz de eso, fue capturado un narcotraficante, un narcotraficante, bueno, fue entregado a Estados Unidos, el narcotraficante Clíber Alcalá, por el gobierno de Colombia. Nunca lo detuvieron. Esperaron que llegara a la DEA y se lo llevaron o montaron un avión como que se tratara de un vecino, de un amigo. Y en esa operación, declarada por el mismo narcotraficante Clíber Alcalá, manifiesta quienes estaban detrás de ese armamento, quienes estaban detrás de esa operación, quienes apoyaban esa operación, quienes estaban financiando esa operación, por qué vía, quienes participaron en el entrenamiento de los que estaban allí. preparándose para bañar de sangre el territorio de Venezuela. Excusas sobran. Han puesto sobre la mesa todas las excusas que a ellos se les ocurren. Y luego de eso, ellos insistieron que ya había un grupo de armas que ya había llegado a Venezuela, porque las armas habían sido divididas. Y otro grupo, luego aquí en Caracas fueron detenidos, un grupo de oficiales, que querían hacer un pronunciamiento, hace unas dos semanas aproximadamente, dentro de este mismo esquema. Dentro de este mismo esquema. Es así como llegamos nosotros a la madrugada de hoy, a la madrugada de hoy, y aquí es importante destacar la grandísima, el grandísimo papel que ha jugado en todo esto, una instrucción dada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, del despliegue nacional con el escudo bolivariano de defensa de la patria, de nuestra patria. Esto que permite, bueno, estar en todos los rincones de nuestro país, nuestra Fuerza Armada, Nacional Bolivariana, que estén por todas partes desplegados el pueblo de Venezuela, llevando información, escuchando lo que ocurre. Hemos hecho ejercicios extraordinarios. Y así nos llega desde allá como nos llegó de Colombia en un momento determinado que unas armas las estaban tratando de pasar para Venezuela, nos llegó una información. Una información que iba a haber un ataque a Venezuela por vía marítima. Por vía marítima. Por supuesto, por supuesto, se despliegan aún más las fuerzas de seguridad, cada quien asume la responsabilidad que corresponde, todo bajo un mismo mando, bajo una misma dirección. Y en la madrugada intentaron unas personas en unas lanchas ingresar a nuestro país. De esta acción, una acción militar fue repelida por nuestra gente en los organismos de seguridad en las playas de Macuto con saldos lamentables, porque siempre hay saldos lamentables, pues, de ocho personas hasta ahora fallecidas. Hay dos detenidos que estuvieron allí en la operación. Un lote de armas importantes, muy importantes, fue decomisado, además de vehículos que tenían listos aquí en La Guaira, para ejecutar acciones directamente sobre instituciones y sobre personalidad. Una acción de mercenarios, una acción de mercenarios. Un golpe contra la institucionalidad de nuestro país. Una incursión militar donde seguramente la derecha comenzará en sus posiciones absurdas de comenzar a justificar lo que ocurrió. Sería bueno que salgan los defensores de esta gente. detrás de esta gente están los mismos que intentaron con Clivera Alcalá, los mismos que intentaron con el ataque al presidente Nicolás Maduro de asesinarlo. Promovidos desde Estados Unidos, desde territorio colombiano. Eso está muy claro, muy claro. Casualmente, una de las personas fallecidas en el en el encuentro armado es un mercenario terrorista apodado Pantera. ¿Dónde estaba Pantera? Recordemos un poco las rodas de prensa de Jorge Rodríguez de la operación desde allá, desde Colombia con Clivera Alcalá. Era Pantera, creo, el jefe del tercer grupo. Y era Pantera el hombre que Clivera Alcalá declara que era su hombre que era el que iba a recibir las armas según el conductor que le fueron decomisadas las armas. Un vínculo directo, vínculo directo. También fallé en uno de los identificados hasta ahora una persona pedido que era la Ezequea presumiblemente familia, familiar de tres de los mercenarios de este grupo. ¿Dónde está el vínculo? Clivera Alcalá con una operación financiada por el narcotráfico. Y esta operación ¿quién la financia? ¿De dónde sale el dinero para mover a esta gente para las armas? Bueno, uno de los detenidos es un narcotraficante de los dos detenidos un narcotraficante agente de la DEA dicho por él mismo agente de la DEA dicho por él mismo y no sólo ha dicho por él mismo sino que está demostrado por operaciones que hizo da tristeza que quienes se llamen venezolanos que quienes se llamen venezolanos sean financiados por el narcotráfico sean financiados por el dinero de la droga tristemente ese es el resultado nosotros hemos activado una todo el país hemos enviado notificaciones a la inteligencia popular la inteligencia popular es muy sabia recuerden quienes fueron los que capturaron a los del dron ¿quién fue que los vio? el pueblo montándose en un carro el pueblo está desplegado ahorita por todas partes porque debemos presumir necesariamente que estos no son los únicos que venían en esa operación una operación que está en pleno desarrollo ¿por qué decimos hasta ahora ocho fallecidos? bueno cuando ellos llegaron a la costa hubo un enfrentamiento hubo disparos y no sabemos si hay gente que se hundió o simplemente se fue nadando para otro lugar están todas las pesquisas en este momento de hecho uno de los de los de los detenidos fue capturado así de esa manera un plan orquestado desde Estados Unidos utilizando agentes de la DEA y del narcotráfico para una incursión militar en nuestra en nuestra patria vergonzoso que venezolanos y venezolana se presten para eso en el sitio en el sitio pues hay una serie de documentos se observa ahí un documento peruano por ejemplo de una persona en las cosas que están allí armamento de altísimo calibre tienen teléfonos satelitales teléfonos satelitales algunos de ellos con uniformes inclusive había un casco con una bandera de Estados Unidos me imagino que deben ser estos fanáticos del gringuismo que se sienten se sienten marines también si se pone un casco de eso nosotros lo hemos dicho en innumerables ocasiones lo hemos manifestado de todas las maneras habidas y por haber vamos a enfrentar con todos los instrumentos que nos garantiza la constitución nuestra constitución esta constitución que es la defensa de la patria del suelo patrio con el uso de la fuerza donde sea necesario para preservar el orden interno y quienes así lo asuman de atacar la institucionalidad en Venezuela tendrán que asumir también las consecuencias de esa acción uno desde ayer seguramente ustedes escucharon algunos rumores porque los jugadores de posición adelantada de ellos se se delatan que si la noche iba a ser larga que si había un alzamiento en en fuerte tiuna estaban desde anoche temprano nosotros teníamos una información que vino desde Colombia nos enviaron desde Colombia sobre esta incursión no teníamos los detalles por donde pero hoy nosotros podemos comprobar porque estas lanchas ustedes saben que tienen un GPS y por ese GPS usted toma el rumbo toda la traza desde donde salieron por donde pasaron y esas lanchas salieron de Colombia quien tenga alguna duda del apoyo del gobierno de Colombia de Iván Duque a estas actividades pregúntese como el señor narcotraficante Cliver Alcalá anunció desde el territorio colombiano que se estaba preparando un grupo paramilitar para atacar a Venezuela que hizo el gobierno de Colombia donde estaba este señor alias Pantera quien lo estaba protegiendo ellos inclusive el día cuando hubo la captura de los oficiales de la Guardia en días recientes y grabaron allá del lado colombiano un video donde amenazaban al pueblo de Venezuela es triste que cojan ese camino y es triste que a estas alturas sigan la oposición venezolana y sigan el imperialismo y sigan estos grupos subestimando subestimando al pueblo de Venezuela subestimando la capacidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana subestimando la calidad la altísima calidad de lo que significa la unión cívico-militar subestimando la capacidad de nuestros organismos de inteligencia deberían haber aprendido ya desde hace tiempo a nadie le extraña hermanos y hermanas que compañeros compatriotas todos que en cualquier momento ellos insistan volverían a equivocarse si ellos se equivocan que lo hagan ellos que se equivoquen ellos los que no debemos equivocarnos somos nosotros eso nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez enseñanzas de todo esto muchas enseñanzas algunos dirán más adelante o ya lo están diciendo hablando de lo que ellos saben hacer mentir lo que ellos saben hacer mentir generar falsos positivos ahí están los hechos tal cual han ocurrido lamentamos profundamente que este grupo de venezolanos intenta hacer eso pero la respuesta cada vez que eso ocurra debe ser una respuesta contundente y esta asamblea nacional constituyente que cumplió apenas tres años ahora de haber sido convocada el primero de mayo rechaza de manera contundente las acciones de violencia rechaza de manera contundente que Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos el gobierno de Colombia siga intentando socavar las bases de las instituciones de Venezuela participando activamente en golpes de Estado y lo más triste de este de este intento mercenario es que están siendo financiados por el narcotráfico ya las autoridades en cualquier momento darán los nombres y verán ustedes agente de la DEA dicho por el mismo dicho por el mismo nosotros estamos obligados a seguir trabajando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los organismos de seguridad nuestro pueblo para evitar que ellos tengan éxito si ellos estuviesen éxito estaríamos condenando a nuestro pueblo a la violencia por muchos años por eso nosotros tenemos la obligación de actuar de manera eficiente eficaz rápida oportuna y contundente si hay alguna pregunta por favor si como está presidente buen día Marcos dos precisiones usted decía que hay ocho muertos son todos parte del grupo agresor del grupo mercenario hay heridos o fallecidos entre las fuerzas venezolanas que repelieron esta incursión y después una pregunta más de marco político general usted entiende que puede haber teniendo en cuenta que había una estructura en tierra que también fue desmantelada algún tipo de apoyo local de dónde puede venir ese apoyo local bueno es parte de toda esta investigación sabes Marcos que cada vez que uno levanta las cosas si tú comienzas a revisar ahorita los que ya están defendiendo a los mercenarios es fácil comenzar a asociar quiénes son los que están defendiendo a los mercenarios en este momento nosotros estamos es un proceso en desarrollo seguramente aquí va a haber algunas acciones internas por grupos que hayan sido identificados ligados a estos grupos pero esto mire está está tan claro cómo cómo es la actuación hace pocos días tres o cuatro días creo que fue AFP ¿verdad? sacó una nota ¿ah? AP perdón AP AP sacó una nota una nota no una historia una historia o un cuento más bien para lavarle la cara a Estados Unidos y a la oposición a Colombia y a la oposición venezolana para lavarla como que esta gente que de equilibrio en Alcalá actuó sola como que un mercenario norteamericano actuó solo que no tenía financiamiento de nadie sino que él es un Robin Hood al revés lavarle la cara hoy aquí está esto esto es como precisión quirúrgica después de eso sale una nota aquí de otro grupo CNW dice aludiendo AP su artículo fue lanzado en el momento justo porque los restos del grupo Alcalá continuaron con su plan esta mañana incluidos los vehículos blindados y el mismo equipo detenido en el envío en Colombia le lavaron trataron de lavarle la cara a Estados Unidos y a Colombia y a la oposición venezolana y ahora se la quieren lavar a AP desvinculando de todo está muy claro quienes están detrás de esto detrás de esto está Estados Unidos detrás de esto está la oligarquía colombiana y el narcotráfico la persona una de las personas detenidas que ella misma manifestó ser funcionario de la DEA participó en operaciones de la DEA aquí en América es venezolano es venezolano de manera que no nos no nos asombremos de los vínculos que haya repito a mí esto da mucha tristeza porque donde debería estar un oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana si se ha retirado debería estar muy lejos de los grupos de narcotráfico pero muy lejos muy lejos buenos días Javier Nichirinos por venezolana de televisión ya lo decía usted que estamos ante una nueva operación de Estados Unidos en alianza con algunos de estos gobiernos de la región por propiciar un cambio en la política de nuestro país por la vida que siempre lo han realizado la injerencia o la violencia a eso se le suma también lo que ha sido titular en los últimos días la vinculación que algunos medios de comunicación internacional han citado con respecto a algunos integrantes del estado venezolano que además ha sido considerado por ustedes como falsos positivos que decirle en medio de este escenario de agresión a las grandes mayorías de nuestro país que quiere paz y otra no sé si llamarlo opinión que quisiera que compartiera con nosotros estamos hablando en este escenario de Estados Unidos como una opción o como una cortina de humo en medio de un estado Estados Unidos cuando es el que reúne la mayor cantidad de casos de coronavirus además del desempleo que se pueden registrar en sus cifras como para buscar esa vía de escape y vincularlo con la política exterior de nuestro país o deberíamos considerarlo como una política seria de preocuparnos y de activarnos en medio de una pandemia mundial como es el COVID-19 para no generar ruido ¿cómo ver este escenario nosotros desde el punto de vista de Venezuela y en el ámbito internacional? ¿es de preocuparse o solamente podemos hablar de una cortina de humo de Estados Unidos? mira al pueblo de Venezuela la gran mayoría del pueblo de Venezuela rechaza esas acciones violentas los hemos visto recuerda hace día hace cuando el 30 de abril cumplió un año que se fueron para allá para el distribuidor Altamira y desde ahí los líderes de la derecha nacional se fueron todos para allá y de ahí llamaron al pueblo pero no les hizo caso ni siquiera a su propio pueblo porque ese pueblo en verdad no quiere violencia quiere paz todos en Venezuela todos y todas queremos paz no queremos manifestaciones violentas en ninguna parte que los asuntos internos de Venezuela los podamos arreglar en Venezuela los venezolanos sin intervención de nadie de nadie todo comienza aquí por el el término más adecuado para no el deseo del imperialismo de apoderarse de las riquezas de nuestro país todo comienza ahí en ese deseo ellos deciden saltarse nuestra constitución y designan un presidente presidente designado por Estados Unidos inmediatamente Estados Unidos le da la orden a los lacayos que tienen al mundo y salen un grupo de países a reconocerlo y uno pregunta ¿y dónde está la elección que ganó? ¿dónde está? yo le digo mira del imperialismo nosotros debemos cuidarnos siempre y tomarlo muy en serio ellos tienen una obsesión con Venezuela están empeñados en que Venezuela la revolución bolivariana termine tanto que no les importa hacerle daño a toda la población incluida la población opositora con las decisiones que ellos toman de impedir que nosotros compremos alimentos de impedir que nosotros compremos medicinas de impedir que tengamos acceso a nuestros cuentos o podamos vender nuestro oro nuestro petróleo verá que no lo podemos tomar a la ligera sería un gravísimo error todas las amenazas del imperialismo hay que atenderlas fíjate fíjate esta fíjate esta en medio de esta situación de una pandemia mundial Estados Unidos insiste cuando uno escucha al señor Helio abran decir en pocos días habrá una transición en Venezuela caramba un adivino ¿verdad? un don de adivinos lo que ocurre es que se les quede en el camino de abrir la embajada en Venezuela anunciaron lo único que se les queda en el camino porque este es un pueblo de necios este es un pueblo de gente que no se rinde ni nos vamos a rendir y si ellos quieren tener la presidencia de la república algún día eso es muy sencillo que ganen una elección presidencial muy sencillo sencillito si no la ganan no tendrán la presidencia no tendrán la presidencia jamás de manera que no, no, no no tomemos a la ligera nunca la imperialidad no, no sería un gravísimo error de nosotros esto que está ocurriendo hoy es una muestra del nivel de desespero que tienen no les importa quedar en evidencia ante el mundo utilizar terroristas narcotráfico para atacar a un pueblo no les importa al final ellos son dueños de los grandes medios y los grandes medios dirán la versión que ellos den ahora nosotros ahorita estamos obligados a forzar que la versión sea la verdad y hechos como este esa respuesta que dimos hoy mira ellos estaban esperando para hacer fiesta ellos estaban esperando para hacer fiesta por eso andan unos dolidos por ahí por eso Ravel anda ardido o Ledesma andan ardido porque ellos siguen subestimando a nuestro pueblo y a nuestros organismos de seguridad que pasó un día que un barco de Estados Unidos estaba haciendo unas perforaciones o unas mediciones cerca en territorio nuestro como como se enteraron las fuerzas nuestras porque tenemos un patrullaje constante siempre y además tenemos tenemos gente en el mundo que nos ayuda mucho esa información vino de Colombia veis cerquita de ellos van van ahorita están que no se van a quedar con esa bueno velen pues velen aquí estaremos nosotros listos y dispuestos para seguir defendiendo la revolución boliviana gracias buenos días bueno el retomal de Telefour hace unos días se conmemoraba precisamente en el distribuidor Altamira un año de este fallido golpe y se señalaba ahí de que la inteligencia social el presidente señaló que se llamaba ahora furia bolivariana cierto que actividades se están desarrollando se van a desarrollar los siguientes días hoy mismo y a qué se refiere cuando dice que el proceso este operativo de seguridad sigue abierto que otras acciones se esperan o por dónde van las líneas generales de investigación nosotros queremos ser muy respetuosos yo que estoy de verdad preocupado por la lo que pasa es que todos estamos con los ánimos en el en el en el infinito en el cielo bien alto para defender a la patria todos y todas esta gente tú no le puedes decir usted se queda en la casa no yo estoy aquí preocupado que somos unos cuantos no vinimos para acá pero no no se le puede decir cuando llega la hora de defender la patria no hay excusa no hay excusa que vayamos nosotros en este momento a hacer alguna alguna actividad no, ya la actividad la hicimos en la mañana y es una manifestación de la furia bolivariana es una manifestación de la furia bolivariana todas aquellas fuerzas que traten de entrar a nuestra patria van a tener una respuesta inmediata certera eficiente contundente no venían estas personas a hacer un saludo a la bandera no, no, no ahí están las fotos de toda la cantidad de armamento que tenían los vehículos tenían vehículos mira vehículos con afustes se llama afustes para montar ametralladoras arriba que creen ellos que esto es esto es ISIS a que quieren llevar ellos el pueblo de Venezuela contra quien es eso nosotros no podemos en verdad permitirnos aquí ligereza de ningún tipo y sí se cumplió un año de esa locura de la derecha venezolana una locura probablemente esta era la manera que ellos tenían de reivindicar esa fecha pero pasa lo que siempre ha pasado un revolucionario una revolucionaria aprende con las derrotas cuando nosotros perdemos cuando somos derrotados y revisamos hasta el último detalle porque fuimos derrotados y corregimos la derecha es arrogante dicen que eso no les puede pasar a ellos dos veces se sienten sobrados y de las derrotas ellos no quieren aprender a nosotros no nos parece perfecto larga vida a la revolución bolivariana que sigan ellos que sigan ellos sin tomar en cuenta como son derrotados los hemos derrotado en la calle los hemos derrotado electoralmente los hemos derrotado militarmente no sé qué más qué más buscan por eso han dejado toda su esperanza en una intervención militar de mayor nivel la respuesta es esa furia bolivariana buen día Álvarez ANTV buenos días presidente de la asamblea nacional constituyente y miembros del poder superconstitucional la asamblea nacional constituyente convocó a una sesión el día martes tienen alguna acción jurídica que se puede activar ante futuros intentos de agresión o instalan alguna respuesta diplomática ante los países involucrados en esta agresión mira esta es una acción que estamos haciendo esto es una acción de rechazo contundente a la violencia es una acción de rechazo al injerencismo de otros países es una acción de rechazo a los mercenarios que parecerá que no tuvieran patria es un rechazo a que el narcotráfico comience a tomar parte de la política venezolana porque es que ustedes creen que esa gente no iba a cobrar después o sea si ellos ponen plata ahorita después van a cobrar eso está muy claro de esa manera entonces este tipo de acciones y además debemos yo le agrego de rechazo de acompañamiento a las decisiones que tome el compañero presidente Nicolás Maduro Moro al frente de la fuerza armada y al frente del país esta asamblea nacional constituyente es un poderosísimo brazo un poderosísimo brazo que tiene la revolución la revolución no el estado venezolano el estado venezolano para atender situaciones como esta no podemos mira y ojalá los sectores de la oposición ojalá los sectores de la oposición entendieran que la vía no es la vía de la violencia ojalá salga de ahí una oposición verdaderamente democrática política y no hasta donde ha llevado este sector a la derecha venezolana repito desde aquí de esta soberanísima asamblea nacional constituyente nuestro rechazo nuestra manifestación más profunda de rechazo a los hechos ocurridos hoy en venezuela financiados por el terrorismo financiado por el narcotráfico dirigidos desde estados unidos y desde colombia contra nuestra patria y las investigaciones seguirán el que no la debe no la teme tengan cuidado los teléfonos hablan las redes sociales son extraordinariamente vinculantes muy vinculantes hay uno que ayer decía en la tarde hay un lanzamiento en Fuertetuna y después como a las tres y media de la mañana salió diciendo que los familiares de los soldados prisioneros reclamaban fe de vida teléfonos hablan después vienen las explicaciones vienen los llantos tengan la certeza señoras y señores que la revolución bolivariana no va a aceptar por las malas absolutamente nada no vamos a permitir por las malas absolutamente nada hoy estamos unidos más que nunca como fuerza revolucionaria y unidos más que nunca el sector militar de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y nuestro pueblo en la calle como nunca nos ha ayudado mucho la pandemia muchísimo nos ha ayudado a reencontrarnos inclusive que nos demos cuenta algunos que andan por allí que tenemos que empujar todos los días para que la revolución bolivariana siga adelante con su camino unión cívico-militar aquí estamos nosotros en en esta asamblea nacional constituyente y el mensaje es para los que andan desesperados pase lo que pase nosotros venceremos que viva la patria que viva que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva que viva el presidente maduro que viva que viva la revolución bolivariana que viva que viva que viva la chifra 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 buenas tardes a todos lo que ha ocurrido en vivo y directo desde el palacio federal legislativo la asamblea nacional constituyente rechaza de manera contundente lo que ha ocurrido en esta madrugada grupos vinculados y financiados por estados unidos por colombia y vinculados directamente a esa célula mercenaria de cliver alcalá quien ahora mismo ha develado y en las últimas semanas estos planes conspirativos ocho personas han sido dadas de bajas entre ellas robert colina capitán desertor alias pantera vinculado a la recepción recientemente de los fusiles que fueron incautados por seguridad colombiana tenían seis vehículos y una lancha con dos motores fuera de bordas todo ello fue neutralizado y siguen las operaciones para desarticular esta banda que tenía como intención la incursión en nuestro territorio para hacer asesinatos selectivos y continuar con el golpe de estado está vinculado también con lo ocurrido el pasado 30 de abril y con las armas que sustrayeron precisamente del palacio de las legislativas recientemente ha dicho que toda la operación fue ejecutada por el escudo bolivariano y la inteligencia popular gracias al desarrollo que tiene la fuerza armada nacional bolivariana junto a esa unidad cívico militar cualquier otro hecho noticioso se lo vamos a contar por esta la mejor pantalla la de venezolana de televisión bien atentos a nuestra pantalla más allá de lo que puede generar la zozobra y la desinformación y los face news en redes sociales atentos a esta la mejor señal del planeta la de venezolana de televisión feliz domingo